¡Suscríbete al canal! Para nosotros es muy importante compartir de esto, es una invitación, es un espacio de oportunidad para que observes, reflexiones y te des cuenta. Después de darse cuenta es como viene la transformación. Tus primeros maestros de vida son papá y mamá. Los primeros grandes maestros de vida son papá y mamá. Por lo tanto, los primeros grandes maestros y las primeras autoridades son papá y mamá. Y tú solamente dirás que esto para qué significa autoridad. ¿Sabes qué significa la palabra autoridad? ¿Alguien sabe qué significa la palabra autoridad? Es el que tiene la capacidad moral para emitir un juicio. Es la siguiente. Significa poder, que gobierna, que ejerce el mando. El que tiene prestigio y crédito por su calidad, legitimidad o experiencia en la materia. ¿Cómo que no lo entiendes, Ligia? ¿Qué no vas a clases? ¿Qué carajos? Sí, sí voy a clases, pero ahora se nada más te lo explica y me cuesta trabajo. No, yo creo que te la pasas mensajeando, platicando. A ver, ¿qué se va a hacer? A ver. Para empezar, ¿qué onda con esto? ¿Qué es la letra? ¿Qué es tonta? ¿Me está cargada o qué? Ya he estado practicando la caligrafía, pero no me sale. Que tiene que salir muy bien. A tu edad, yo escribía muy bien. ¿Qué es esto? Ya voy a intentar hacerlo mejor. Acúdame que tenemos hambre, ¿sí? Oye. ¿Qué? Ahorita se acaba el rato de hacer esto y bien y con buena letra. Te quería decir si puedo ir en la tarde a comprar un disco. Ay, no, 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 no. Yo no tengo dinero para esas porquerías. No. Apúrate, apúrate, no me interrumpas. Apúrate, porque ya te estamos esperando para comer. Pero no importa que no tengas dinero, yo ahorro 200 pesos. ¿Ahoraste? ¿Sí? 200 pesos. Sí. ¿Y de dónde vas? ¿Y de lo que me das para gastar todos los días? Y así quien te dijo que lo que yo te doy para gastar es para que lo ahorres. Es para que te compres lo que me da. Mira, ve nada más que es la gastada. Mira, pero sí cómodo. Mira, no me interrumpas. Mira, ve. Cuando te hagas, mira. No exagres. No exagres. Mira, este dinero le lo doy para que te nutras porque no puedo prepararte el desayuno. ¿Eh? Tú no decides para qué es el dinero. ¿Entendiste? Es más, qué bueno que ahorraste porque así me ahorraste a mí. El dinero lo vas a utilizar para la próxima semana. Ni para pasajes te voy a dar. ¿Entendiste? Sí. Apúrate, por favor, que ya quiero escucharme. Oye. ¿Qué pasó? Ya que no voy a ir a comprar el disco. Te quería decir, pedir permiso. Bueno, avisar. Ay, habla bien. Que ya ves que a ti te gusta mucho. Que después de clases, pues yo tengo unos cursos extra. Ajá, entonces hablé con la maestra y la maestra dijo que también es muy bueno para mí. Que después de clases, pues tengo un curso. Entonces ya vi los cursos que están ahí en la escuela y creo que voy a tomar uno de batería. ¿Y a ti quién te dijo que tú podías elegir tu curso? ¿Y luego de batería? ¿Qué te pasa? ¿Esto es para la gente que no sabe hacer nada? ¿Qué es para los vagos? Al rato vas a estar ahí como mamarracho con unos tatuajotes aquí. ¿Qué te pasa? ¿Estás tonta? ¿Ok, Virginia? No, no, no. A ver. Es que yo no me voy a hacer tatuaje. A mí no me importa. A mí no me interrumpas, Eduardo. Mira. Yo ya tengo pensado. ¿Cuál va a ser mi oficio? ¿Cómo tú sabes? Te lo he dicho varias veces. Yo fui campeona nacional de oratoria. Esto me dio, para la vida, seguridad, fuerza. Y yo quiero... ¿Qué te parezcas a mí algún día? ¿No que ahora tú, toda insegura, cuando vienen mis amigas, como las hacen así? No, 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 no. ¿No? Pero es que a mí no me gusta la oratoria. No me interesa lo que tengo. Yo ya decidí que pases un día de oratoria. Pero además, todo bastante mal. Mira. Mira, mírame cuando te hables. ¿Tienes algún problema? Ninguno. Yo ya lo decidí. No hay discusión. ¿Entendido? Sí. Porque ya tengo mucha hambre. ¿Qué pasó, mi hijita? Se me cae el cuaderno. ¿Ah, sí? ¿Tú sabes qué? Déjalo ahí. Y ahorita, regresando de comer, yo te voy a ayudar a hacer la tarea. ¡Vale! Te duele la alergia. ¿La alergia? No me uso, mamá. Permíteme. Por loción, como dice mi papá. Se me quita la puerta. A ver, ¿me va a dar esto? No me preocupes, mi amor. Yo tengo la solución siempre. ¿Tú sabes? 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 Oye, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? Desde que se viene lo de mi cumpleaños, entonces, pues ya es en la lista. Ya, toda la lista. Quiero invitar a mis amigos del pucho. ¡Padrísimo amigo, facho! Me voy a ver bien cuando te... ¡Ay, los tres sueños no hicieron, mi amor! ¿Ya no la compraste? ¡No! Mira, la temática es súper importante. Siempre hemos elegido una temática en general. ¿Cuándo fue de Superman? ¿Cuándo? ¿Tenías cinco años? ¿Cuándo fue de... ¿Lóperante? ¿Tenías siete años? ¿Cuándo estaba chiquita y se fue de... ¿Y tu historia de abuelita? ¿Tenías siete años? Sí, mamá, pero ella es una adolescente. ¡Ya no quiero eso! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Toraco! 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 ¡No, no, no! ¡Pero espérame, no terminando! ¡Chiquito! ¡Todos nos vamos a traer una máscara de aire. ¡Todo! ¡No! 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 En este cumpleaños yo solamente quiero a mi lista de invitados sin abuelitas, sin techo chicas, sin nada de eso. ¡No! ¡No! ¡Apárate de la madre, mamá! ¡Porque... ...que está en calle! ¡No! 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 ¡No!